... Emprendimos el viaje desde 11, en micro, que son más o menos alrededor de 22 horas. ¿Listo, dónde estamos yendo? Un segundo. Un par de montañas más y llegamos. Bueno, el punto de encuentro donde nos estaban esperando, los hermanos, era en Güemes, esta vez, porque a veces podemos parar en San Pedro. Ya estamos en Güemes, ¿no, Gigi? Pero esta vez nos pidieron que pasemos por Güemes para ser más rápido. ¿Cuántas horas más nos faltan entonces, Gigi, para llegar a Palma Sola? ¡Palma Sola! No sorprende. Ahí nos estaban esperando los hermanos con un vehículo, que nos iban a acercar hasta el instituto. Bueno, y pasamos por el pueblo de Palma Sola. Que desde allí hasta el instituto son 16 kilómetros más o menos. El recorrido que se hace por camino de tierra, entre las montañas, en el campo, en el bosque. Cruzamos también un río. Este es el predio del Instituto Bíblico. En esta parte de campo es donde se hace la recreación y las actividades de los chicos de instituto. Y en el campamento, las actividades físicas, los juegos, campeonatos. Aquí está en esa parte de la vivienda de la familia Vilte y al lado los departamentos de las chicas. En la parte derecha están los muchachos, los baños, el comedor, la biblioteca. Después está la placita. Y después, en la punta, está el templo donde se hacen las reuniones. En el medio también hay otra parte donde se hace la recreación. Del otro lado está la chanchería. ¿A cuál vas a corretear? ¿Ya está grabando esto? A ese, a ese, a ese le voy a corretear. A ese que está acá. ¡Currete a la corretea! En la otra parte donde está el ganado. Donde hacen los trabajos los muchachos, el taller. Y este es el campo donde hacen la siembra de zapallo, sandía, calabaza. Y también fabrican ladrillos. ¡Vamos fuerte! ¡No! 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 Así salió volando. Así, así de montaña. ¡No! 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 ¡Te vas a aquella montaña, Prisci! ¡No, papi! ¡Qué bonito el pancito! ¿Vos hiciste ahora, Prisci? ¿Qué parte hiciste del pan, Prisci? Echa un poco la masa y después el saladito de la otra mitad. ¡Ah! Muy bien. ¿Es que la metieron acá adentro? Sí. ¡Ajá! ¡Perfecto! ¿Y acá qué se está cocinando? Fideos. ¡Ajá! Esa es de la olla para el mate. Ya salió el fideos. Ya, bueno. Esos son huevos. Los tres huevos que encontraste, ¿no? Los tres huevos que encontraste. 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 A ver si pasa. Los tres huevos que encontraste. Con mi cor y espada, más con tu santo espíritu. Y esos montes se moverán, por tu santo Espíritu. Cristo es mi deseo, contáctame, 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 en las ocasiones en 원래 de los poesos y algunos de los otros y otros los que se armó, contáctame, contáctame. Hola En vivo está, por fin está lavando la sopa de Priscila, lava muy bien, se la agradezco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!